Pero es que se está generando información importante, vamos a escuchar declaraciones que a esta hora emite el gobernador del estado de Varinas, Argenis Chávez. Vamos a escucharlas. Bien, buenos días a todos y a todas, amigos, amigas de los medios de comunicación que han acudido a este llamado para informar a todo el pueblo de Varinas, a través de ustedes, de sus medios de comunicación y a través de las emisoras de radio que están cubriendo esta rueda de prensa. En primer lugar, yo quiero saludar y felicitar al pueblo de Varinas por la paciencia, por el civismo, por el respeto a las instituciones. Desde luego, por su participación en este proceso electoral que vivimos en Varinas y en todo el territorio nacional el domingo 21 de noviembre. También quiero aprovechar para, verdad, agradecer de todo ese electorado que aquí en Varinas participó en el proceso, más del 40%, ¿no?, 45% de el padrón electoral que participó en dicho proceso electoral. Saludarlos a todos y, desde luego, agradecer a todos aquellos que apoyaron mi propuesta como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los partidos del gran polo patriótico en esas elecciones, repito, del 21 de noviembre. Bien, obviamente hemos convocado esta rueda de prensa por las circunstancias que en las últimas horas han rodeado dicho proceso. Como seguramente es sabido por todos ustedes, amigos comunicadores sociales y pueblo de Varinas, que ha seguido minuciosamente este proceso, la sala electoral del TCJ en el día de ayer ordena al Consejo Nacional Electoral suspender los procedimientos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos a gobernador en el estado Varinas. Bien, esto debido a que la sala electoral del TCJ admitió la acción de amparo constitucional interpuesta con solicitud de medida cautelar por el ciudadano Adolfo Ramón Superlano. Hay que acotar que el señor Adolfo Superlano fue candidato por partidos de oposición en ese proceso electoral del 21 de noviembre. Esa fue la primera sentencia entonces del Consejo Nacional Electoral. Luego, el Consejo Nacional Electoral saca otra sentencia, ¿verdad?, donde ordena al CNE realizar nuevas elecciones para gobernador y gobernadora en el estado Varinas el 9 de enero, domingo 9 de enero del año 2022. Obviamente, ¿verdad?, yo como gobernador del estado y candidato en ese proceso electoral me siento obligado a fijar posición ante el pueblo de Varinas por estas sentencias del Consejo Nacional Electoral que obviamente nos afecta. Bueno, en primer lugar, quiero ratificar al pueblo de Varinas y digo ratificar porque, ¿verdad?, en esta última sentencia, ¿verdad?, del Tribunal Supremo de Justicia, ellos hablan de las proyecciones consignadas por el Consejo Nacional Electoral donde dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano del 37.6% con respecto al 37.2% de los votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez, ¿no? Estas proyecciones, ¿verdad?, estaban planteadas o están planteadas sin la culminación de ese proceso que, como todos sabemos, el Consejo Nacional Electoral pasó, ¿verdad?, esas competencias de la Junta Regional Electoral a la Junta Electoral Nacional. De modo tal que por eso es que lanza la primera sentencia de suspender los procedimientos vinculados a la totalización, acudicación y proclamación de los candidatos en el Estado de Varinas. Bueno, ante esta situación decía que yo quiero, desde luego, ratificar al pueblo de Varinas lo que comenté públicamente en diferentes medios de comunicación, en entrevistas hechas por algunos de ustedes. Aquí tengo a Laura Nicotra, ¿verdad?, también está el amigo Vladimir Burgos, yo estuve también en el programa de Daniel Hernández y de otros comunicadores sociales. Y entre otras cosas dije claramente, dije claramente, respetaré los resultados del Consejo Nacional Electoral los cuales deben expresar la voluntad de la mayoría de los electores que fueron el domingo 21 de noviembre a expresarse a través del voto. Y es precisamente lo que estoy haciendo. Reconocer, por un lado, las proyecciones que ha presentado a través del Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, el Consejo Nacional Electoral. Y por otro lado, acatar esta sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, bien clara mi posición en el sentido de acatar los resultados, las proyecciones que presentó el Consejo Nacional Electoral y las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Bien, ante este panorama, ante este panorama, y para, desde luego, hacer este proceso desde hoy, hoy es 30 de noviembre, finalizando ya el mes de noviembre, comienza ya el mes de diciembre, saludamos la llegada de la Navidad en nuestro estado, Barina, ¿verdad?, para facilitar todo este proceso, repito, de aquí, 30 hoy día, 30 de noviembre, hasta el día de las elecciones, 9 de enero, ¿verdad?, donde se deben realizar en el estado Barina, en los 12 municipios del estado, elecciones para elegir gobernador o gobernadora del estado, he decidido separarme del cargo a partir del día de hoy. En los próximos minutos, después de esta rueda de prensa, voy a presentar mi renuncia al cargo de gobernador del estado, a el órgano competente, que es el Consejo Regional Legislativo. Por cierto, me acompañan su presidente, Nelson Peña, y la vicepresidenta, a las cuales, o a los cuales voy a presentar mi renuncia irrevocable a este cargo, y de acuerdo al establecido por la Constitución del estado Barina, asume, de manera de encargado, hasta tanto, se elija un nuevo gobernador o gobernadora de estado, el secretario general de gobierno, quien me acompaña también, el comisionado Monsalve. De modo tal que, a partir de hoy mismo, el comisionado Monsalve, secretario general de gobierno actual, asume, de manera de encargado, repito, la gobernación del estado. Bueno, fundamentalmente, queridos amigos de los medios de comunicación, querido pueblo de Barina, que nos escuchan, ¿verdad? Son las dos cosas que quiero resaltar en esta rueda de prensa, en esta cadena regional de radio, a todo nuestro querido pueblo. Primero, el respeto a los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, a las decisiones de la sala electoral del Consejo, del Tribunal Supremo de Justicia, y por otro lado, pues, presentar mi renuncia al cargo a partir del día de hoy, para facilitar, para hacer más expedito, este proceso de transición, de aquí a las elecciones planteadas por el máximo tribunal de la República, para el 9 de enero del año 2022.